Buenas noches queridos amigos, gracias por recibirnos en sus hogares aquí y en Estados Unidos a través de televisión dominicana. En el día de hoy estamos tristes porque han fallecido más personas producto del coronavirus, del contagio, pero sobre todo porque ha fallecido una persona que todos conocíamos y queríamos, y era un gran valor para nuestro país, la diseñadora Jenny Polanco, esta madrugada. Esa noticia nos ha impactado fuertemente. Vamos a empezar nuestro espacio comentando los temas de salud después de la fea de prensa esta mañana, pero queremos que ustedes sepan que hoy tendremos también invitado al jefe de la policía, Aldrin Bautista, para hablar de las medidas que se están tomando. Tendremos a Fabel Isa, economista, para hablar de ese aspecto que ayer no tocamos. Y por supuesto también vamos a hablar de la convivencia con Ana Simo. Adelante Diana. Buenas noches. Sí, evidentemente la población un poco consternada en el día de hoy con esas informaciones, además de la diseñadora Jenny Polanco, se informó el fallecimiento de dos personas más, dos extranjeros, y el aumento de 67 casos en el día de hoy para llevar los positivos a 312. Según el ministro de Salud, hay 68 personas en aislamiento hospitalario y 236 en aislamiento domiciliar. Estas medidas que ha estado anunciando Salud Pública en el día de hoy, el ministro dice que va a haber una reunión en la que se va a definir el tema de las pruebas y de ampliar las pruebas, y habló de la prueba rápida, porque la queja generalizada que hemos podido ver, sobre todo en los últimos días, ha sido la dificultad para acceder a la realización de esa prueba, incluso de personas que tienen la indicación médica de un neumólogo, un infectólogo o un internista y que tienen los recursos para hacerse la prueba, ha sido muy difícil, muy difícil lograr conseguir o la cita con uno de los laboratorios privados o comunicarse con la dirección de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, pero además de eso el tema de que todavía las ARS no están dando cobertura a la prueba, que es muy costosa para la mayor parte de la población dominicana. Según el ministro, eso se va a tratar para que a través del sistema de la seguridad social se le busque una solución. Esa reunión se celebró esta tarde, este programa está siendo grabado previo a las 8 de la noche, no tenemos toda la información, pero esperamos que ya el gobierno se haya puesto de acuerdo con las ARS para que supla de los fondos necesarios que cubran el costo de las pruebas. Y sí, las pruebas en los laboratorios están tardando aproximadamente 4 días una vez tú tienes la indicación médica, que mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo conseguir la indicación médica si no puedo ir con estos síntomas a una clínica o a una emergencia? Es un tema que mañana vamos a tocar, así como también el tema de las pruebas, porque la gente sigue quejándose de que estamos leyendo, mientras más pruebas se hacen, como han hecho otros países que han logrado frenar rápidamente el contagio, más posibilidades tenemos de tener menos personas contagiadas y contagiando a otras personas. Otro tema importante que mencionó el ministro es que ya estamos en transmisión comunitaria en República Dominicana, dijo que la mayor parte de los contagiados provienen de cuatro focos principales, que ya los había mencionado antes, pero que ya sí la República Dominicana está en transmisión comunitaria del virus. Bueno, a toda la familia de nuestra querida, amada Jenny Polanco, un abrazo fuerte, solidario, una mujer que vivió una vida hermosa, que dejó un legado extraordinario en el mundo de la moda, que tuvo mucho éxito, pero también tuvo mucho cariño y mucha amistad y mucho amor por parte de su familia. Nosotros estamos muy tristes, pero tenemos que seguir adelante con este espacio en el día de hoy. Y allí hemos estado viendo lo que ha estado pasando, a eso se refirió el ministro de Salud, con las personas que siguen sin respetar el toque de queda. En el próximo bloque tenemos invitado al jefe de la policía precisamente para hablar de la forma en que la policía ha ido manejando estos casos, la cantidad, las denuncias, los apresamientos y cuáles nuevas medidas se tomarán. Cuando regresemos después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, señores, tal como dijimos en el segmento anterior y debido a que todavía persisten personas violando el toque de queda y poniendo en peligro sus vidas y las de muchas otras personas en esta emergencia nacional, hemos invitado en el día de hoy, agradecemos muchísimo que sacara parte de su tiempo para conversar con nosotros al director general de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista. Muy buenas noches, Ney, gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenas noches a todos ustedes, a todas ustedes. Muchas gracias por invitarnos a compartir esta nueva experiencia que todos como dominicanos estamos viviendo con este tema del COVID-19. General, desde que se anunció el toque de queda hemos estado viendo imágenes que no es la mayor parte de la población, pero es una franja de la población que no ha acatado el toque de queda, incluso algunos que lo hacen a chercha, a relajo, el salir a las calles de manera desafiante y hemos visto arrestos por parte de la Policía Nacional. También arrestos llevando a muchas personas en guaguas, en camiones y destacamentos muy pequeños llenos de las personas arrestadas. ¿Se ha establecido un protocolo después de los primeros días del toque de queda para que estas situaciones no se den? Sí, mire, realmente es lamentable, muy lamentable lo que nos pasa. La gente entiende que esto es una chercha, la gente entiende que esto es broma y no entiende que está poniendo en peligro su vida y la de los demás. En principio, el primer día, nosotros tuvimos una serie de arrestos y pudimos conducir a la gente a los destacamentos. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que no era factible tenerlo en los destacamentos, porque en los destacamentos es limitado el espacio. Ya inmediatamente se nos ocurrió, a nivel nacional, coordinar con todos los multiusos. Y lo que estamos haciendo es que las personas que son detenidas por la violación al toque de queda, lo estamos conduciendo a los diferentes multiusos. Yo entendía que al día de hoy vamos a tener muchísimo menos, sin embargo, ha ido reduciendo, pero todavía tenemos una gran cantidad de personas que son apresadas por la violación a esto. Hemos tenido unos jóvenes que nosotros no sabemos bajo qué efecto, pero que han desafiado a la autoridad como leones y simplemente los hemos ido a buscar presos y después son pollitos. La policía nunca corrió nada aquí, en este parecido automayoría. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Son casi las ocho y media y no subimos para acá. Es que no corren, la policía no corren. ¡Hazálo para acá! ¡Eh! ¿A quién te estás esperando? ¿A quién? ¿A quién? ¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía! ¿Estás esperando? ¡Sí! ¡Dile a tu papá! ¡Dile a tu mamá! ¿A quién? ¿A quién? ¡A la policía! ¿La policía son qué? ¡Repítalo! ¡Las autoridades que son! ¡Las policías los locas son unos ropa a su mamá y unos robabombas y unos atracadores y unos atracadores y unos atracadores! ¡Suscríbete a mi video, puto! ¡A puta! ¡Por favor! ¡Ey! ¡No, por lo que es que usted es yo! ¡No, soy yo el video, soy yo! ¡A puta! ¡Está trabajando la policía! ¡A puta! ¿Está trabajando la policía? ¡Sí, está trabajando! ¿Cuál es el nombre tuyo? ¡Es Andy! ¡Andy, antes qué? ¡Eh! ¡Andy, antes qué es lo que es! Pero, General, a nosotros nos gustaría saber cuántas personas en total, de qué sectores y promedio de edad y las condiciones en que los están ubicando en esos multiusos, si hay supervisión de que se mantenga el distanciamiento social, porque ahí también pueden seguir unidas. Otra pregunta, hoy el ministro de salud dijo que podían incrementarse las medidas en contra de los que desafíen el toque de queda con prisión. Me gustaría saber si ustedes han pensado en otros pasos. Sí, mire, primero, como usted decía, le voy a responder por paso, mire, en cuatro días, solo cuatro días, hemos tenido que apresar por violación a las disposiciones establecidas alrededor de 7000 personas. Bueno. Alrededor, tener alrededor de 579 vehículos y más de 7000 motocicletas. El primer día, el primer día, el 21, nosotros detuvimos 2.102 personas, 239 vehículos y 856 motocicletas. En el día de ayer, nosotros detuvimos 1.359 personas, estamos hablando casi de 1.000 personas menos, pero 1.359. 109 vehículos de cuatro neumáticos son más y 526 motocicletas. Los lugares donde más personas son detenidas, han sido detenidas, nosotros tenemos la geografía nacional dividida en direcciones regionales. Cibao Central es Santiago, Moca, La Vega. El Distrito Nacional y las cuatro, son cuatro aquí, cuatro distritos, Centro Domingo Oriental, Este y Norte. Dirección regional, Sur, que es Baní, San Cristóbal, Ocoa. Esa es nuestra distribución geográfica. San Juan, que es el oeste de San Juan, Elías Piña. El Sur, que es Barahona, Jimaní, Pedernales, Provincia de Oruco, Neiva. San Francisco, que es San Francisco, Salcedo, Nagua y Samaná. Entonces, en nuestra distribución geográfica, la mayor cantidad de gente que detenemos en el Distrito Nacional, 663. Mentira, en la zona oriental, Santo Domingo Oriental, 864. Luego el Distrito, Santiago de los Caballeros, la dirección regional de Santiago. La Romana. Esas son las direcciones donde más inconvenientes nosotros estamos teniendo con la gente, con que acate el llamado. General, ayer en la rueda de prensa que dio el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, habló de prohibición de venta de bebidas alcohólicas en los colmados, para consumirlos ahí, en los colmados. Dijo que sí se podía pedir, comprar para consumir en las casas, pero no para consumir en los mismos colmados. ¿Cómo está manejando la policía esto? Si ya desde anoche se estaban precisamente cerrando establecimientos antes de la hora del toque de queda, porque esta medida no tiene que ver con que sea después de las 8 de la noche, o cómo va a funcionar eso. Sí, eso es un problema y ya nosotros lo que estamos haciendo es cerrando el negocio. Definitivamente, ayer cerramos mucho negocio porque tenía mucho más del 50% de gente trabajando. Y se estableció que debía trabajar, que no debía acumular gente. Entonces cerramos un montón de negocios que tenían un montón de gente trabajando. ¿Negocios de qué tipo, en general? Negocios, empresas, de cualquier tipo. Se supone que se iba a reducir a la mitad. Sí. Entonces, muchísimo colmado hemos tenido que cerrar. Y ahora, para responderle a María Sela, nosotros hemos visto todo lo que dice la ley, lo que dice el Código Penal, las sanciones pecuniarias que implica, que dice la ley de salud. Entonces, ya nosotros ahora, a partir de ahora, todo lo que nosotros agarramos, se lo vamos a enviar al fiscal. Nosotros no lo vamos a despachar simplemente. Por violación a este artículo, a este artículo y a este artículo. Y hemos estado enviándole a todas las direcciones regionales la violación de la ley, para que tengan conocimiento de qué es lo que la gente está violando y lo que implica. O sea, sanciones que lleven desde tres salarios mínimos hasta veinte salarios mínimos. ¿Me entiende? O sea, y en principio lo estábamos despachando temprano, lo estamos despachando mucho más tarde. Porque la gente tiene que entender. O sea, ¿qué cree que nosotros, a nosotros nos gusta tener yo que triplicar los esfuerzos de los hombres y mujeres para tener que brindarle protección a gente por ignorancia de conocimiento y responsabilidad? Una pregunta general. ¿Ustedes han recibido denuncias falsas, tengo entendido? ¿Videos de otras épocas que no son de esta? Y han tenido que acudir. También ayer se regó la noticia a través de una cuenta de que el toque de queda se había ampliado y que iniciaría a las cinco de la tarde, lo que provocó que mucha gente creyendo eso se aglomerara, hiciera las diligencias más temprano, las que tenía que hacer. ¿Qué hicieron ustedes con relación a eso? ¿Qué están haciendo? Tengo entendido que hubo incluso un arresto. Sí, mire, ayer en Puerto Plata una persona publicó que el toque de queda era a partir de las cinco de la tarde. Esa distorsión de información hace que la gente acelere su ritmo de vida, que se aglomere más gente en el supermercado porque hoy comienza a las cinco, que la gente salga a la calle más desesperada. Eso trae incertidumbre, inquietud, pánico. Entonces, eso es mentira. Lo fuimos y lo buscamos preso. Fuimos y lo buscamos preso por causar intranquilidad en la población en un momento en que se necesita la calma. Entonces, unos muchachos se pusieron a desafiar la autoridad, fuimos y lo buscamos preso. Una mujer haitiana desafiando a los policías, fuimos y la buscamos presa también. Y la estamos depurando, a ver, si no tienen documento, es directo que van para Jaina, para montarles una camión. Porque nosotros no podemos, los policías arriesgando la vida, que esos muchachos están, a mí me parte la alma cada vez que yo veo que tienen que esos policías arriesgar sus vidas con gente que no quieren obedecer. Entonces, ustedes, ustedes, yo les agradezco esto porque, en la medida que nosotros tengamos más programas con gente que realmente le importe, que estén comprometidos con esta sociedad, convocar a las autoridades responsables, de responderles, mire, lo que yo les digo aquí, yo lo tengo, mire, a mí hay que rendirme ese informe. Todos los días, mire, día por día, de los arrestos, de dónde fue, y tiene que ser una firma responsable ahí, pero a mí hay que mandar mis imágenes también. Yo le voy a hacer una última pregunta, si Diana tiene otra ya la veremos, pero nosotros estamos viendo un toque de queda. Sin embargo, los países donde se han puesto las medidas de contingencia, y luego las de supresión, que son ya más radicales, es en la calle durante todo el día que están las fuerzas del orden. Mi pregunta es, ¿ustedes están preparados o están ya preparándose para que no solamente sea de 8 en adelante? Porque el virus circula todo el día, y hay un montón de gente en la calle que está saliendo de más, haciendo diligencias extras que no debería. En este momento, si estamos casi en una cuarentena total, prácticamente se ha ido haciendo paulatinamente, ¿qué va a hacer la fuerza del orden en ese sentido para evitar que las personas circulen en las calles durante el día innecesariamente? Les repito que lejos de lo que mucha gente cree, que nosotros trabajamos de manera empírica, nosotros tenemos una dirección de planificación estratégica que va trabajando, y un equipo de incidentes críticos que ha ido trabajando en diferentes fases, junto con el Ministerio de Defensa, nosotros estamos trabajando directamente con el Ministerio de Defensa, con el área del C5I, entonces, nosotros tenemos ya un plan de cierre ciudad, un plan de cierre ciudad, listo para entrar en operación, cuando la comisión de alto nivel, designada por el señor presidente, así lo decida. Nosotros estamos, lo que estamos ahora es tratando de abastecer personal con más equipo higiénico, de protección de ellos, de utilización de armas no letales, pero nosotros tenemos el plan listo. Muchísimas gracias, general, por este momento que nos ha dedicado y este llamado a la población a respetar el toque de queda y anunciando las medidas más duras que se van a implementar. Eso es importante, porque sin consecuencias la gente va a seguir haciendo lo mismo, y a estos muchachos no les importa pasarse una noche fuera de casa. Ahora las cosas tienen que recrudecerse, y ustedes están haciéndolo bien en ese sentido. Enhorabuena, gracias por su participación. Bueno, nada más, yo agradecerle a ustedes, agradecerle al personal de salud, a los militares, a los policías, y son 100 pesos por la entrevista. Enhorabuena a todo el cuerpo de policía también, que están haciendo muy buena la voz. Muchas gracias, buenas noches. Señores, continuamos, después de la pausa, seguimos con el programa.